Muchísimas gracias por este emotivo relato, describiendo con tanta sinceridad las dificultades que ha sentido, como ahora usted está ayudando hoy a otros migrantes a través de su terapia y sus colaboraciones. Y ahora vamos a darle la palabra a la última de nuestras invitadas, la hija de Alfredo Samudio, y el año pasado los que estuvieron aquí recordarán que hubo un testimonio maravilloso de su padre que está aquí en el fondo de la sala. Enrique creció en Noruega, sus padres son de Perú y Chile. Y bueno, ya va a describirse, pero a mí me llevó hasta el alma algo que dijo cuando hablamos antes, lo que era crecer en un país como Noruega y mirarse al espejo un día y preguntarse es porque yo no soy rubia. Y creo que eso fue una percepción muy interesante. Ahora la escucho.